¿Estamos todos listos? ¡A todos! Muy bien. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que hoy se encuentran presentes. Gracias a los distintos medios de comunicación. Tlaltenango en Red, Canal 3 de Omar Cortés, Ecovisión Canal 27, la comunicación social del gobierno municipal y bolsa de noticias que se encuentran hoy con nosotros. El motivo de esta pequeña reunión, rueda de prensa, es para dar a conocer el posicionamiento del gobierno municipal respecto al tema del relleno sanitario en Cicacalco. Sin más, cedo el uso de la voz al presidente municipal. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy para mí es un gusto estar aquí con ustedes informando de la situación que pasó el día jueves pasado, sobre todo por los posicionamientos que se vertieron en la reunión. Quiero aprovechar para saludar a los medios de comunicación que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de las plataformas sociales y a todos los que están al pendiente de este posicionamiento por parte del gobierno que me honra presidir. Quiero empezar diciendo que la situación que estamos viviendo en Cicacalco, en la comunidad de Cicacalco, por el tema del relleno sanitario, no es una lucha en contra de nadie. No es una lucha en contra ni del gobierno del Estado, ni del gobierno federal, y sobre todo no es una lucha con la comunidad. Yo quiero manifestar mi respeto para todas las personas que han participado en este movimiento y siempre lo he hecho de esta manera. Por eso quiero empezar con este posicionamiento que no es una lucha contra nadie. Es una situación, una problemática que tenemos en el municipio. Y quiero dejar muy claro el posicionamiento del gobierno que me honra presidir. Nosotros desde el mes de septiembre que tomamos posesión y que estamos al frente de este gobierno, hemos tomado la iniciativa para buscar la solución a esta problemática. Y no me dejará mentir la secretaria del Medio Ambiente y del gobierno del Estado, la doctora Susana Rodríguez. Desde el primer momento nosotros acudimos a tener una plática con ellos para poder dar una solución a esta problemática. Y no solamente una vez. Fuimos en el mes de septiembre, fuimos en el mes de octubre solicitando que se atendiera. Y ella lo manifestaba de manera responsable que era una situación de foco rojo para el Estado de Zacatecas, no solamente para Tlaltenango. Y de ahí surgió la idea de hacer mesas de trabajo para poder incluir a todas las dependencias involucradas, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado y obviamente del ayuntamiento del gobierno de Tlaltenango. Eso es algo que quiero dejar muy claro, muy puntual. Y la secretaria del Medio Ambiente, Susana Rodríguez, lo sabe. Ella, si me está viendo, si me está escuchando, ella sabe que siempre hemos estado interesados y con la iniciativa de que esta problemática se solucione. Por eso me extraña muchos de los posicionamientos que hubo en la reunión del jueves pasado. Para el gobierno que me honra presidir, el medio ambiente es un sector importante. Por eso estamos interesados y ocupados en la situación que estamos viviendo. Y no solamente del relleno, también en el destino final de los residuos sólidos del municipio de Tlaltenango. Estamos hablando de casi 20 toneladas al día en promedio que tiene el municipio de Tlaltenango. Y por eso es importante estar del lado del medio ambiente. Por eso lo digo categóricamente. Tlaltenango y el gobierno que me honra presidir, estamos del lado del medio ambiente. Amigas y amigos. El trabajo que estamos haciendo, desde un principio se manejó que debía ser conjunto. Por eso manifiesto que el gobierno y su servidor tomó la iniciativa desde un inicio invitando a todos los órdenes del gobierno. Cuando se iniciaron las mesas de trabajo, yo quiero hacer una puntualización que hicieron en ese día que yo no daba la cara y que no estaba atento. Señores, amigas y amigos, secretaria del medio ambiente, secretaria del gobierno, con todo respeto, usted ahí la saludé, la única vez que fue la saludé ahí en la reunión. No sé por qué vino a decir que no estaba yo dando la cara y que no estaba en las reuniones. Tengo todas las actas firmadas de asistencia donde no solamente fui, sino que fui a proponer y a dar una solución y a manifestar la iniciativa y sobre todo a manifestar la voluntad de buscar una solución a esta problemática. Por aquí, ¿saben? Ahí están las reuniones, ahí están las personas que participaron. Y yo no pedía que estuviera la secretaria de gobierno en la reunión porque estaba representada por parte del gobierno del Estado, por parte de la secretaria del medio ambiente. No era necesario que estuviera. Al final de cuentas, cuando uno destina a una persona que vaya en representación, va con el carácter de tomar decisiones y sobre todo también, si no conviene, no tomar decisiones. Y eso es algo que quiero dejar muy claro. Chavo Arellano, presidente municipal de Tlaltenango, tomó la iniciativa y sobre todo, asistió a todas las reuniones para buscar una solución a esta problemática. A mí se me hizo, y lo voy a decir así, se me hizo muy aventurado llegar el día jueves a manifestar de manera contundente la clausura total del relleno. Cuando en las mesas de trabajo habíamos buscado la alternativa mejor y sobre todo que fuera legal y que fuera en favor del medio ambiente. No era ver quién se colgaba la medallita, a ver quién decía primero que se iba a clausurar el relleno sanitario. Se supone que si estábamos en las mesas era para buscar una solución a la problemática. No era nada más para estar ahí presentes. Eso es muy claro y muy contundente. Y a mí no me importa quién se quiera colgar la medallita de la solución a esta problemática. Lo que sí me importa y por eso estoy atendiendo y por eso estoy aquí es buscar la manera de hacerlo de la mejor manera y sobre todo dar una solución de raíz a este problema. A mí me extraña que venga y que con un micrófono diga que se clausura cuando no trae un papel, un oficio, un posicionamiento de una dependencia que realmente avale las palabras que se dijeron. Porque es muy fácil venir a decir y decir muchas cosas. Por eso yo quiero manifestar que el municipio de Tlaltenango está del lado de la población de Tlaltenango y sobre todo del lado de las personas de Sicacalco. Sin embargo tenemos que buscar la manera y siempre lo he dicho y lo dije las instancias y los medios son la mejor forma para buscar la solución. Yo soy una persona de instancias soy una persona de legalidad no soy una persona que nada más quiere hacer situaciones ajenas o manifestar situaciones ajenas y venir a provocar divisiones en el municipio. Cuando desde un inicio lo vuelvo a repetir se ha buscado ir de la mano con las instancias correspondientes y hablo en el orden estatal y federal. Ya observaron ustedes por aquí lo puso el ingeniero Aldo que tengo ellos lo saben o sea no tengo por qué exhibirlo ellos lo saben ellos estuvieron ahí ellos saben que ha asistido a todas las reuniones de trabajo y quiero dejar muy claro una semana antes del día jueves yo avisé que no iba a estar en el municipio yo ya tenía una cita en la Ciudad de México miércoles jueves y viernes y lo avisé con antelación y tanto me interesa que se dé solución que yo dije yo no voy a postergar la información que le debe dar a la comunidad porque ese era el tema el tema es venir a trasladar lo que había pasado en las cinco reuniones de trabajo para que la comunidad estuviera informada ese era el tema no era un tema de venir a decir que se iba a clausurar y que ya estaba clausurado y todo lo que se dijo que claro con los trabajos que estamos haciendo estamos buscando dar la solución a la problemática pero la esencia de venir el día jueves a Tlaltenango y así se manifestó con actas de acuerdo era venir a informar los trabajos que se venían haciendo ese era el contexto y sin embargo yo aún sabiendo una semana antes que no iba a estar yo dije tengo una representación voy a mandar una representación porque al final de cuentas nada más es una plática informativa después ahí quisieron crucificarme decir que no daba la cara que no estaba presente cuando yo avisé y no era un tema no daba la cara ya lo expliqué con anterioridad por eso el día de hoy si quiero hacer un llamado a que la información sea clara porque se manifestaba que no había información que la información sea clara de las mesas de trabajo y sobre todo a decirle a la comunidad de Sicacalco que vuelvo a repetir no es una lucha ni estamos en contra de nadie que yo lo deseé atendido en la oficina y no solamente una vez los ha atendido más de dos veces en la oficina al grupo de este movimiento que traen en Sicacalco del tema del relleno sanitario y ellos tampoco me dejarán mentir estuvimos platicando y después de la primera plática tuvimos una segunda plática de trabajo en cuestión al tema y cuál era la postura clara de las personas entre muchas otras era queremos información certera cuándo a qué horas y dónde y yo les dije precisamente por eso estamos haciendo este tipo de mesas para poder tener una información clara y certera de lo que estamos haciendo y un tema que manejaban y están en todas sus razones ya no creemos en nadie mucho menos en el municipio lo dejo claro porque esa es la postura y yo les dije tienen toda la razón denos la oportunidad denos esta oportunidad de poder demostrar que queremos solucionar la problemática y en eso quedamos fue una plática fue una reunión de información hacia ellos y ellos lo saben si me están escuchando ellos saben que tuvimos esta plática por eso quiero puntualizar la situación de la falta de información es una situación que siempre hemos tenido mucha prudencia en hacerlo porque uno de los temas que se están tratando en las mesas primero es tener una alternativa a final de cuentas lo vuelvo a repetir Taltenango diario produce los residuos sólidos y ya lo comenté alrededor de 20 toneladas y tenemos que tener el destino final de esos residuos sólidos es una responsabilidad que tenemos en conjunto tanto la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado como el municipio de Taltenango y es una responsabilidad que así como compartimos también tenemos que compartir la solución a este problema que tenemos como gobierno como autoridad correspondiente el día de hoy quiero hacer un llamado enérgico a los diferentes órdenes de gobierno que dejemos de politizar el tema del relleno sanitario es momento de estar unidos ahorita en este momento Chava Arellano el señor gobernador David Monreal y el señor presidente de la República López Obrador somos gobierno y debemos de dar soluciones a las problemáticas que vivimos no debemos de dividir y decir quién es bueno y quién es malo no tenemos que venir a decir y echar la caballada encima de decir que vamos contra todo y contra todos tenemos que buscar una solución por eso yo hago un llamado a dejar de dividir al municipio de Taltenango amigas y amigos todas las personas que militamos en los partidos políticos somos amigos nos conocemos y vivimos aquí dentro del Tenango debemos de estar juntos y unidos cada quien que piense diferente mis respetos para todos pero en esta situación de problemáticas tanto del relleno y tanto todas las problemáticas que tiene el municipio debemos de estar unidos cada quien desde su trinchera pero unidos a favor del pueblo por eso el día de hoy mi expresión es enérgica y clara yo hago un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente que preside y con dignamente mi amiga Susana Rodríguez a que nos ayude con el proyecto es una situación que viene en la mesa de trabajo es responsabilidad de todos y desde aquí la exhorto a que nos ayude con eso ella sabe los avances que tenemos ella sabe la disposición que ha manifestado el municipio de Taltenango en esta problemática del relleno sanitario y el día de hoy el posicionamiento del gobierno que me honra presidir es claro y conciso la unidad soluciona la problemática y sobre todo ya dejar de pensar que es una lucha de partidos de poder o entre ciudadanos este debe de ser una solución entre todos los que estamos inmiscuidos muchas gracias y que tengan una excelente tarde muy bien para continuar vamos a ceder el uso de la voz por si hiciste alguna participación o pregunta de parte de los medios que hoy nos acompañan profesor Taltenango en red adelante se dijo que se dijo que para darle agilidad a este proceso de clausura era necesario era necesario que el ayuntamiento que el ayuntamiento desistiera de un amparo que tanta voluntad hay de parte del ayuntamiento para que esto se agilice si claro profe una disculpa dentro de los de los puntos que iba a tratar es el tema de la de la desistición de del asistimiento de la demanda es una situación que hemos estado manejando en las mesas y voy a ser muy claro profe es el instrumento legal y jurídico que tiene el municipio para ampararse de la problemática se las voy a resumir muy muy rápido las instancias federales dieron algunas observaciones que se deben de solucionar para poder entrar al relleno a clausurar o a operar cualquiera de las dos cosas no lo estoy diciendo que va a ser a ver estoy diciendo la situación legal para poder hacerlo nos dieron una serie de observaciones de acciones que se deben realizar sin embargo el amparo consiste en decir que no se han podido realizar las acciones por la situación que toma el relleno la situación de la toma en eso consiste el amparo nosotros lo hemos estado manejando pero muy puntual y decimos esto va a ir de la mano de la solución de la problemática institucionalmente debo de proteger al municipio porque si no quedo en desamparo jurídico y donde voy a depositar los residuos sólidos es una situación que debe ir de la par a la mano y eso se platicó en la mesa no es un conflicto en contra de la sociedad ni en contra de los de Cicacalco es una situación de amparo jurídico a favor del municipio y le dijimos que iba a ir de la mano profe de las situaciones a ver yo me desisto el día de hoy del amparo donde voy a tirar la basura donde voy a tirar los residuos sólidos tiene que ir de la mano y a la par la voluntad del municipio es solucionar la problemática y eso es lo que estamos buscando todos y yo pensé que era en conjunto y de la mano adelante Juan Carlos de Canal 27 se habla de que ya existían algunos predios en caso de que ya estuviera clausurado el relleno sanitario donde podría hacerse el nuevo esto es real si Juan Carlos son parte de la información que estaba en las mesas lo vuelvo a repetir por eso lo puntualizo porque se ha estado trabajando y muestra de ello es de que ahí está plasmado dentro de las mesas de trabajo son las alternativas que ha buscado el municipio si estuviéramos aferrados y como dice por ahí montados en nuestro macho no tuviéramos ni el acercamiento se han buscado alternativas pero no solamente es decir aquí quiero tirar la basura aquí quiero tirar los residuos son alternativas que deben de revisar las instancias y sobre todo autorizarlas para tener todo en clara legalidad si se han buscado alternativas Juan Carlos pero es un trabajo vuelvo a repetir es un trabajo conjunto no existe alguna participación de los medios presentes la licenciada Emma adelante licenciada se ha pensado en algún otro medio de se ha pensado en alguna otra forma de reciclar la basura o tener otro tipo de hacinamiento de los residuos tanto pues orgánicos como inorgánicos porque pues ya ahorita hay algunos factores que llevan a que sea menos la contaminación y sea productivo sea un negocio más de reciclaje si licenciada le platico y le comento dentro de las acciones de trabajo que como candidato propuse dentro de mi plataforma era la separación de los residuos sólidos tenemos un proyecto claro y conciso de este tema sin embargo como lo echamos a andar si no tenemos donde depositar los residuos yo creo que debe de ir de la mano y es una de las cosas que también se planteó en la alternativa o en la solución a la problemática se debe de contemplar la postura o la situación que maneja la licenciada Emma es una situación que beneficia me estaban platicando dentro del proyecto que tenemos de tener de 20 a 24 a 18 toneladas de basura con esta separación estamos hablando de un manejo de menos de 12 toneladas porque lo demás es o reciclaje o el tema de la composta que también es un negocio que también es una forma de dar una solución a la situación de la basura orgánica que produce nuestro municipio pero no podemos adelantar el tema si no solucionamos la problemática que tenemos no podemos decir que lo vamos a hacer o empezarlo a hacer si no tenemos donde depositarlo donde separarlo y donde darle el tratamiento necesario gracias licenciada gracias presidente hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento con la secretaria de Sama o que se haya buscado alguna cita para resolver claro que si de hecho lo comento desde hace desde el septiembre del año pasado hemos estado en comunicación con la secretaria de Sama que preside y que honrosamente dirige Susana Rodríguez ella lo sabe hemos estado acercándonos las mesas de trabajo que comento han sido en la secretaría ahí han sido las mesas de trabajo ahí se han buscado las alternativas ahí se han planteado las situaciones que hemos manejado y sobre todo ahí se ha buscado que de la mano se resuelva la problemática pero de su venida bueno de que la semana pasada que vino no se ha tenido algún acercamiento no les platico se los comenté desde una semana antes yo avisé que no iba a estar en el municipio miércoles jueves y viernes yo no estuve en el municipio esos tres días yo estuve aquí a partir del sábado les soy sincero no hemos tenido un acercamiento a partir del sábado pasado y yo espero lo tengamos lo tenemos que tener porque los discursos que escucharon el día jueves y lo que están escuchando el día de hoy deben ir de la mano y si realmente queremos solucionarlo como yo lo dije no es quien se cuelgue la medallita a final de cuentas la gente de Tlaltenango tenemos que tener una solución a la problemática y sobre todo lo digo responsablemente y lo digo uno de los responsables principales es la Secretaría de Medio Ambiente ellos son los encargados del depósito de los tiraderos o rellenos sanitarios sin embargo y es ahí donde aclaro también asumimos la responsabilidad y por eso estamos dentro de la mesa de diálogo y con la voluntad de trabajar en conjunto se habla de un acercamiento que se tuvo de Sama Federal respecto a eso ¿se llegó a un acuerdo o las cosas que se quedaron en Venus? ese Marnab Juan Carlos es la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal lo vuelvo a repetir estuvo representabilidad y sobre todo estuvo presente en todas las mesas de trabajo tanto Semarnab tanto Profepa tanto Conagua tanto la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado y su servidor como presidente municipal representando al Gobierno y al Ayuntamiento de Tlaltenango Entonces aún no está clausurado ni se contempla la clausura total Lo vuelvo a repetir desconozco el aventarse el aventurarse a este posicionamiento yo no vi que mostraran ningún documento por alguna dependencia que debe de hacerlo porque ni el Ejecutivo ni nadie podemos hacerlo debe de haber un documento donde avale lo que se dice yo no estoy diciendo ni estoy en contra de nadie ni quiero decir las situaciones que pasaron yo estoy diciendo que fue muy aventurado comentarlo de esta manera y quererlo hacer y luego eso sí lo digo con responsabilidad quererlo hacer de manera en contra como si el municipio no quisiera como si el municipio estuviera en contra cuando ellos saben que siempre hemos estado ahí presentes la clausura del relleno sanitario debe de llevar un proceso si se va a hacer debe de llevar un proceso y por eso estamos aquí y por eso hemos estado en las mesas de trabajo muy bien si no hubiera alguna otra participación de parte de los medios presentes el gobierno municipal de Tlaltenango que encabeza el ingeniero Chavo Arellano agradece mucho su asistencia y la participación a esta rueda de prensa que tengan un bonito día y excelente semana y la participación y la participación Gracias.